bueno señores noticia de último minuto vayan agarrándose y agárrense duro porque las informaciones del día de hoy vienen que retumban sargento de la policía nacional denuncia fue agredido por agentes de migración tras ser confundido con un haitiano bueno ya si es verdad que los agentes de migración se están pasando señores antes de empezar con todas las informaciones acerca de estas y otras noticias que también vienen importante quiero pedirte que te suscribas al canal y que activen la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba uno de mis vídeos y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo un sargento de la policía nacional denunció que fue agredido este lunes por tres agentes de la dirección general de migración tras supuestamente haber sido confundido con un haitiano cuando se dirigía a un cuartel de santiago onesis solís contreras de 29 años de edad explicó que él se identificó como miembro de la uniformada en tres ocasiones sin embargo los agentes lo agredieron sin mediar palabras yo venía caminando por la restauración con antonio guzmán me paran tres de migración uno me agarró fuerte por el brazo y yo le dije yo soy policía el otro viene y me agarra de nuevo y le dije oye yo soy policía y me dio un golpe ahí señalando su costado derecho y un palo en la cabeza y una trompada en la espalda expresó solís buenos señores antes de mostrarle las declaraciones del agente de la policía que fue agredido por los agentes de migración quiero primero recordarle de que más adelante le traigo unas informaciones que lo van a sorprender ya que se trata del presidente del ex presidente de la república leonair fernández donde le envía un fuerte mensaje al gobierno de luis abinadell y no sólo eso sino que pone al pueblo a hablar y a dar su opinión quiero que lo vean porque sé que se van a sorprender yo venía caminando por la restauración con la restauración con antonio guzmán me paran tres de migración uno me agarra fuerte por el brazo y yo soy policía y el otro viene y me agarra de nuevo y hoy yo soy policía y uno me dio porque ahí estaba confundiendo con el día y yo fueron tres yo no me preguntaron que no me dieron el paro y me dieron un palo y una con falta de la espalda y los nombres no estaban en la ropa no viste los nombres en la ropa de ellos los apellidos el número es bueno señores y en otras noticias les recomiendo que no se vayan porque las informaciones del día de hoy vienen demasiada buena leonel solicita a procuraduría investigar paso al gobierno de alcaldes opositores el candidato presidencial de la fuerza del pueblo leonel fernández solicitó a la procuraduría general de la república una investigación de oficio para determinar las razones por las que los 32 alcaldes electos y 45 directores de distritos los municipales electos en la boleta opositora se hayan pasado al gobierno ay 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 para leonel fernández el gobierno compra dirigentes opositores abusando de esa manera de los recursos público y mencionó el uso de los programas sociales para comprar dirigentes bueno señores estas acusaciones vienen fuerte pero antes de mostrarse le vamos a mostrar un pequeño vídeo el cual público el ex presidente de la república leonel fernández donde llevó a varios comerciantes señores para que digan cuánto costaban las cosas en el tiempo de antes y cuánto cuestan hoy en día señores tírense ese videíto entonces luego vamos a ir con las denuncias que hizo el presidente de la república porque esto viene picante finalmente vamos a recibir a césar y a leonardo que también están por acá no y quiere mostrarnos algo que ellos han exhibido por donde trabajan ellos de alguna manera quieren compartir con nosotros la forma en que ellos entienden se refleja la situación que padece el pueblo dominicano en estos momentos saludo buen día yo le bendiga a todos mi nombre es el napoleón torres leonúñez yo soy artista plástico el vendedor de cuadro y debido a la situación la realidad en la que se encuentra la economía o sea la realidad que está viviendo la masa pobre de la república dominicana en lo concerniente a lo a lo financiero entonces nosotros decidimos como nosotros hacemos cuadro hacer este retrato de la verdadera cara del cambio o sea la realidad de cómo está en la costa la situación en en nuestro país en la en la clase baja mire anteriormente compraba un sobrecito de aceite costaba 10 pesos ahora cuesta 25 un litro de leche que contaba 58 y 60 pesos ahora cuesta 90 y 100 pesos una libra de arroz una libra de arroz que contaba 20 pesos ahora cuesta 40 y 45 una libra de azúcar del azúcar crema que contaban bien con respecto a lo primero en eso mira aquí se ha dado un fenómeno inédito en la política dominicana que un gobierno con su gran poder persuasivo haya logrado que 32 alcaldes de la oposición pasen a ingresar al gobierno llama la atención que 45 directores de distritos municipales pasen al gobierno habiendo sido electos en oposición llama la atención que de de repente un alcalde recién electo en pedrobrano recién electo a la semana pasa a ser parte del partido oficial yo creo que en el ámbito del derecho criminal eso se llama elementos indiciarios de la comisión del delito entonces yo diría incluso que la procuraduría general de la república y oficio deberá hacer una investigación de cómo un fenómeno tan extraño ocurre en la república dominicana y la única forma de poder explicarlo es que el prm está empeñado en sustituir la democracia dominicana por una dinerocracia que está haciendo daño a la estabilidad política en la república dominicana eso por ahí yo tengo testimonios directos de personas que me han dicho han venido a decirme lo que se les ofrece y como ellos han tenido que rechazarlo porque son gente con valores y con dignidad mire aquí hay gente que sale de un partido a otro un partido se divide y mucha gente o se queda en el partido viejo o va a un partido nuevo pero lo hace por convicción lo hace por convicción cuando el prd se dividió en el 1973 yo era del prd de la juventud revolucionaria dominicana miembro del frente estudiantil socialista democrático FUS en la UAR yo pasé al PLD porque seguía el PLD porque creía en el líder Juan Bosch era mi líder lo hice por convicción por valores por principios eso tiene sentido pero cuando usted se va de un partido de oposición al gobierno a nosotros le hemos llamado el bloque oportunista el bloque progresista tiene que enfrentar el bloque oportunista aquí es como se puede calificar entonces que usted vaya de un partido a otro se justifica por razones ideológicas por razones de principios tácticas coyunturales en fin lo que se quiera pero cuando usted pasa de la oposición al gobierno y le dice al presidente de la república levante su mano jura usted integrarme ahora y para después lo que va a ser la repartidera de esto bueno eso como que llama la atención ahí ha habido como una degradación moral de la política y eso es lo que está practicando este gobierno yo he llegado a decir y alguna gente se molesta por eso que si Peña Gómez decía primero la gente ahora Binader dice compremos la gente y eso es lo que está ocurriendo en la república dominicana si se molesta lo lamento pero eso es lo que está ocurriendo y lo podemos demostrar después se la rep blanca el bloqueo se la república